Eso en este contacto diario en el día de hoy que es lunes 2 de septiembre del año 2019 tal cual nosotros anunciamos al principio que en esta parte de la entrevista VIP íbamos a contar con la presencia del licenciado Emanuel Trinidad Pueyo quien es presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís pero además es precandidato a la alcaldía por San Francisco a nivel del PLD con que vamos nosotros a hablar de ese asunto de política a otro nivel como lo hacemos cada jueves con Ramón Antiguo este lunes nos toca hacerlo con Emanuel Trinidad Emanuel salud, bienvenido una vez más Buenos días Víctor, muy buenos días Sergio Acontecimientos políticos cambiantes diarios Así es, así es y muy buenos días a todos los miles y miles de contentos tuyos que siguen a contacto diario Así es Emanuel, que bueno que está con nosotros Emanuel viene prácticamente ya de regreso, verdad de esa reunión sorpresa que se llevó a cabo en la tardecita de ayer domingo donde se hizo ya oficial donde el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pérez pues desistió de sus aspiraciones de ser precandidato en la próxima primaria del PLD tomó la decisión de retirar su precandidatura Emanuel estuvo presente en esa reunión el día de ayer que ya es oficial, ya todos los medios pues hicieron eco Emanuel, ¿qué está pasando en el PLD que Reinaldo es el segundo en desistir de sus aspiraciones en las primarias del próximo 6 de octubre? Mira, la verdad es que creo que tanto la renuncia a las aspiraciones del compañero Carlos Marante Baré quien es miembro del comité político y un danielista confeso y esta decisión del compañero Renato Párez Pérez que también ha sido un danielista de larga data porque realmente se ha violentado las reglas de juego sin duda alguna de que la población observa y mira que este último ingrediente de participar en el proceso interno de Gonzalo tiene el apoyo de una parte importante del gobierno y eso trae como consecuencia que haya cierto nivel de inequidad entonces se rompe las reglas de juego y yo creo que ha sido una posición correcta de que esos compañeros se retiren de la contienda y expresen el disgusto que han hecho hacia la decisión tomada ya con esta decisión del compañero Reinaldo que dice que se retira de sus aspiraciones no menos cierto de que va a ser un levantamiento del principio que sintetiza la razón del PLD que es servir al partido para servir al pueblo y lo va a apoyar a los candidatos congresionales y municipales que lo han apoyado y que a partir del día 6 se va a integrar de lleno con la decisión libérrica que tome el partido yo creo que eso lo engrandece y que lo detrata del cuerpo entero de que es un PLD auténtico que me honro en seguir porque yo abracé esta candidatura atendiendo a la observación que nos ha hecho o que nos hizo siempre el líder, mentor y guía de nuestro partido Juan Bosch que decía que no todos pueden ser presidentes que había que prepararse porque un médico nos decía Juan Bosch en el ejercicio de su profesión podía cometer un error y poner pacientes en peligro un ingeniero podría en su ejercicio cometer un error y se derrumbar un edificio y poner en peligro a varias personas pero que un presidente si cometía un error podría poner a todo un país en peligro y eso fue lo que nos motivó a seguir esta candidatura porque el compañero Reynaldo es un compañero que ha transitado todos los niveles en estos 44 años de militancia fue regidor luego fue diputado y luego fue senador un senador que por más de ocho ocasiones ha sido presidente del Congreso de la República entonces esos elementos lo avalan a él de ser el potencial candidato en el enfrentamiento que se está viviendo hoy en día de los dos grandes y le dago que el cabeza el compañero Leónel Fernández y el compañero Danilo Medina lo abogo todavía porque se realiza una gran cumbre antes del día 6 y donde el compañero Danilo y el compañero Leónel y agrego ahora con el peso específico que tiene Reynaldo Párez Pérez de ser el secretario general del partido y que ayer se expresó donde decenas de senadores que son líderes provinciales están identificados con su posición debe producirse ese gran encuentro para que el PLD siga más allá del 20 dirigiendo los destinos de la nación a eso apostamos porque si se produce un avasallamiento en este proceso interno del día 6 las heridas se pueden incrementar ahí ven Manuel esa actitud de Reynaldo Párez Pérez que fue anunciada ayer de manera oficial no alimenta las fricciones que es indudable existen dentro del PLD y la evidencia es una nueva correlación de fuerza porque el compañero Reynaldo a decir que no está de acuerdo con esa forma avasallante y que como consecuencia no se va a identificar con ese proyecto eso te da a entender de que la situación puede ser muy cambiante y por eso aburro por eso porque de resultarse en una primaria accidentada y que tengan el elemento un tinte avasallador y que las decisiones sean el resultado de inducción por parte de los recursos que se podrían emplear la parte perdedora no creo que tendrá en ánimo de apoyar situación de esa naturaleza y por eso entiendo que lo más saludable para la vida del partido es de esa gran cumbre que se debe producir entre esos tres líderes del partido y tres dirigentes que creo que en ellos tres se sintetiza lo que es el gran liderazgo del PLD Bueno, la historia política del PLD y su formación como tal como partido contraponen a la situación que está sucediendo ahora tú venir y por recursos económicos abundantes un candidato convertirse en líder como que aunque tú sientas alguna simpatía por este en el seno del PLD no se ve bien entre los altos dirigentes que tú No, en el seno de ningún lado ya la política es muy cambiante y muchos políticos están utilizando métodos viejos para una situación nueva la misma situación de que los partidos realmente se han quedado sin árbitros y sin liderazgos realmente auténticos sino que son coyunturales te hace que la vida política sea gobernada por tres instancias la Junta Central Electoral el Tribunal Electoral y hasta cierto punto lo que es el Tribunal Constitucional por eso hemos visto que ha ido cambiando la situación día a día por las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional y que faltan otras entonces prácticamente la situación no era como antes donde el liderazgo político imponía y cambiaba las reglas de juego ahora hay una regla de juego que aunque no es la más ideal porque fue aprobada la vapor y por eso es su vicio son más abiertos es su vicio sin embargo el elemento que tenemos una instancia gubernativa que sea el que haga la mesa de árbitro eso contribuiría más a mejorar lo que es el quehacer político pero esperemos esta va a ser una semana decisiva y los días por venir la falta falta 34 días para procesos internos el día 6 y que dependiendo como termine esa primaria se va a indicar lo que va a pasar tanto en febrero como en mayo si es que el final de febrero es otro ingrediente que está en proceso la habilitación del compañero Danilo Medina que creo que es un ciudadano lo único que no goza de esa prerrogativa y hay sectores que están planteando con la habilitación del presidente que creo que es factible sin embargo ese mismo elemento de ayer de esa renuncia y de disgusto del compañero Reynaldo Párez influye porque Reynaldo es presidente de la cámara el conductor porque Reynaldo ha sido coprotagonista de los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en los últimos 20 años ha sido inclusive el que ha sido el que ha orquestado lo que han sido las últimas reformas que se han dado en el país y que era el que llevaba la voz cantante ahora también para la habilitación del presidente esperemos que va a pasar la situación muy delicada tal como decía Juan Bo no se hace tanta oscura la noche que cuando va a amanecer en Manuel hay dos acciones dos acciones que si el PLD sale airoso bueno pues yo entiendo que siguen aumentando las posibilidades de que pueda retener el poder y la primera acción es por ejemplo esta semana que va a ser determinante esa estrategia que va a utilizar o que van a utilizar los danilistas de elegir la figura o el líder que va a enfrentar a Leonel Fernández en las primarias yo digo esa es la primera batalla porque la segunda sería ya la primaria como tal entonces el enfrentamiento entre ese que va a enfrentar y Leonel Fernández que entiende Manuel como cabeza verdad presidente del comité municipal que ciertamente el PLD pueda salir airoso de la primera batalla que hacen esta semana no tengo entendido que hay una serie exactamente ahora es la escogencia que se va a aceptar porque es un problema porque por ejemplo ahora hay que acoger quedan unos vamos a ver cuántos podrían quedar de aquí a la cuando se utiliza el método de la encuesta yo creo que realmente la decisión la decisión que toma el presidente incluso hubo una reunión cuando el presidente Danilo anunció a la nación que no se iba a presentar a un nuevo periodo hubo una reunión de la OTAN que es un organismo del comité político que se reúne previamente que lleva posiciones condensadas a la reunión del comité político que la ha encabezado Reynaldo Euclides Gutiérrez entre otros dirigentes viejos y en esa reunión ampliada el compañero Carlos Marento Varelli dijo mire presidente Danilo escoja el candidato de ahora que no es inconveniente nosotros no vamos a tener ningún tipo de reparo usted tendrá la razón y lo hace así y le ha surtido mejor porque el otro ingrediente venía en la forma como se han hecho mientras los otros renuncian a su puesto a los diferentes militerios el compañero Gonzalo no renuncia y deja su equipo ahí y todavía hay gente que dice entonces es una lucha desigual hay gente que dice que el que el que el ministerio está ahí que si no pasa nada del 8 ya le está regresando a su despacho él sigue ahí él sigue ahí con su equipo con con la estructura pero nada vamos a esperar que va a pasar yo creo que los liderazgos hay una ventaja de que hay más de siete mil compañeros que están corriendo por ser regidor por ser diputado por ser senador ya que hasta cierto punto lo que le interesa es su cartón porque que está luchando por ser regidor pone en un segundo plano la situación que se va a dar yo lo dije la otra semana por ejemplo en el caso muy específico mi concentración es al 6 a trabajar pues yo aglutinar la mayor cantidad de fuerza beneficia que tanto beneficia y o perjudica a Emanuel que tiene sus aspiraciones fuertes al interno yo creo que beneficio más porque perjudicar a Emanuel en la figura aquí no es difícil desde el principio yo he tenido por ejemplo la damés segura es que está corriendo y han echado públicamente que yo debo ser el candidato y se lo ha dicho a su gente el mismo compañero Temico Tremontás su gente hace causa común y yo te diría a ti el fuerte de mi simpatía está más al lado del sector de Leonel aquí en San Francisco de Macorri que el que tengo alrededor del compañero Danilo Medina eso no significa que no tenga apoyo también y yo soy el candidato del consenso del PLD aquí en San Francisco de Macorri por mi tradición política por mi apego a que primero soy PLDista sobre todo y que siempre me ha caracterizado por mi independencia de pensar eso yo no lo pongo en juego y que mi tradición de trabajo de identificación con el pueblo ha hecho que la población que milita y que no milita en los partidos políticos hayan abrazado mi candidatura y ese es mi fuerza no tengo inconveniente mi función es ser el candidato ahora en la primaria de día 6 después de que resulten todos los candidatos escogidos incluyendo el presidencial trabajar en la boleta más comunada para hacer posible la retención aquí del ayuntamiento volverlo a tenerlo de nuevamente y que los candidatos tanto a senador como a diputado tratar de que la candidatura síndico que la candidatura asombrilla en la provincia de Duarte por el nivel de importancia que tiene aquí concentramos más del 60% de los electores el ayuntamiento de San Francisco de Macorís del ayuntamiento de mayor densidad por la ciudad como consecuencia más importante eso hace que se gire alrededor de eso y mi visión va a ser trabajar con todos los candidatos que han sido escogidos por la base del partido y por el pueblo para hacerle una candidatura ganadora trabajar día y noche por el candidato presidencial que se coja y que tratar de que aquí en San Francisco de Macorís las heridas sean los menos posibles bueno Manuel nosotros agradecido de que usted haya aceptado esta invitación y también contento de que debo decirte que no fui a Santo Domingo para atender este llamado tuyo que siempre lo hace sentirme aún más agradecido siempre por su gentileza de que cada vez que tocamos la puerta de que necesitamos su presencia aquí en este espacio porque usted es parte de Contacto Diario gracias de verdad por estar con nosotros y siempre estar dispuesto a estar ahí cuando le tocamos sus puertas así que gracias por estar con nosotros y seguirle deseando todo el éxito sobre todo en esta parte en este trabajo ya lo interno del PLD por ser el candidato del PLD y ser ya el síndico de San Francisco de Macor y gracias por estar con nosotros y a ustedes mantengan la sintonía para que a regreso venimos ya a presentar los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy así que no le cambien que en breve regresamos ¡Gracias!